Buenas tardes, la verdad, arrancó el lunes con muchas novedades por todo el viejo continente. ¿Por dónde querés arrancar? Arrancamos, si te parece, por el Vaticano. El Papa dio una entrevista al periódico italiano La Estampa y confirma que va a estar recibiendo a Javier Milei el día 12 de febrero en una audiencia privada, pero que el primer encuentro va a ser el día anterior, el 11, cuando se realice la ceremonia de canonización de la primera santa argentina de Mamantula, esta santaeña que hizo tanto por el derecho de la mujer y por tantas obras de caridad. Y bueno, previamente, como corresponde a un país católico, el jefe de Estado es invitado, Javier Milei va a estar en el marco de esa ceremonia viéndose cara a cara con un Papa que le bajó el tono a aquellas palabras por ahí que se habían dicho de él en lo que era la campaña, diciendo que las palabras van y vienen y que le resta importancia y que sí va a producirse el encuentro. Primero el día 11 y al día siguiente la audiencia privada. Lo que sí el Papa por el momento, Gaby, puso, no en duda, bueno, no lo confirmó, el viaje a Argentina este año, confirmados están el viaje a Bélgica y el viaje por Asia, donde va a estar yendo a Papúa, Nueva Guinea, a Indonesia y a Timor, tres países asiáticos, por lo tanto todavía no confirma el viaje a Argentina, pero se entiende en lo que es el círculo y los pasillos del Vaticano de que este viaje podría facilitar todo y cuando se vean cara a cara finalmente y Javier Milei le haga la invitación cara a cara al Papa, que el Papa va a estar aceptándolo en principio, pero todavía nada confirmado. Está claro esto que decís porque veces anteriores el Papa había sido contundente y claro que no estaba en agenda, que tenía otras prioridades, que había otros viajes importantes. Al dejar este paréntesis y estar el rumor tan instalado, y ya había dicho que quizás era en el segundo semestre desde el Vaticano, lo habían planteado de esa manera, crece la expectativa y la ilusión de que finalmente se concrete, ¿no? Sí, totalmente, al principio la verdad si va a ser marzo, después no, pero parece que bueno, que es un tema más de logístico, de confirmación, de arreglar las fechas y que finalmente el Papa Francisco visite la Argentina en la segunda mitad del año. Algo que sería bastante curioso, ¿no? Siendo que tuvo una buena relación con Cristina Kirchner y con Alberto Fernández y no vino en su momento a la Argentina, con Macri tenía sus cruces, pero por lo menos había aceitados vínculos y tampoco vino a la Argentina, siempre bajo la excusa de no meterse en la política interna, no quedar atados de un lado de la grieta y demás, y termina quizás la posibilidad de si se concreta viniendo con el líder que más lo ha criticado. Sí, pero insisto en las palabras que él dijo bajándole un poco la importancia de que entiende que hay muchas cosas que se dicen en campaña y que de ahí a la realidad cuando ya un gobierno está en el poder puede cambiar. Bueno, es el Papa, ¿no? Es el Papa y es una persona muy especial y la verdad que de este lado del mundo, en Europa, siempre la gente se preguntaba por qué el Papa no va a Argentina, justamente para no mezclarse en la política, pero bueno, el Papa tampoco sabemos que también no está en su mejor momento de salud, siempre le han pasado cosas, me parece que en algún momento también quiere asegurarse esta visita a su país de origen. Claro. Por otro lado, hay novedades con la Monalisa, las palabras tuyas me parece que aplican muy bien cuando hablas de bovis, ¿no? Sí, en este caso dos mujeres, bovis criminales, porque atacan la propiedad privada, entraron a Lubra a primera hora del día de ayer, 10 horas cuando hay una cola separada para ver a la obra tal vez más famosa del Lubra y del mundo, a la Monalisa, y le arrojaron sopa de zapallo a la pintura, enseguida la seguridad cubrió lo que es el perímetro, evacuó la sala, que está por supuesto la pintura de Leonardo da Vinci del siglo XVI, la más visitada, pero bueno, tiene un vidrio protector con una especie como de filme protector, donde la pintura en sí no ha sufrido daños, pero estas dos mujeres diciendo que hacen esto en el nombre de la alimentación sana y sostenible y que la agricultura francesa está en peligro y que en ese movimiento se llama Riposte Alimentare, lamentablemente uno cuando menciona esto hace lo que ellos quieren, que es tener prensa, pero es tan importante la obra, en este caso ellas también gritando el arte no es tan importante como la comida, accesible, están también peleando por un bono de 150 euros por mes para que la gente pueda acceder a comida saludable, diciendo que el estado justamente de la alimentación de los franceses no es lo que era antes, pero bueno, lo nombramos, no vamos a decir el nombre de las dos criminales, están en manos del gobierno francés, le va a quedar antecedentes por vida, por daño, pero bueno, lo más importante también es que el daño no, la Mona Lisa no recibió ningún daño y que enseguida, una vez que fueron detenidas, se reabrió la sala comprobando solamente que se había ensuciado una parte de lo que es el perímetro que está en una pared sola, o sea, nada importante, pero bueno, esta gente sigue una y otra vez logrando su cometido de tener prensa, invocando sus razones para semejante estupidez. Muy bien, y el próximo tema, también hay novedades en París, ¿no? Bueno, tiene que ver con esto, porque justamente ya había habido piquetes en varios países europeos, sobre todo en Alemania y en Francia, pero a partir de esta madrugada se organiza el sitio de París, así lo llaman los granjeros, creo que tenemos imágenes en vivo de los tractores de los granjeros franceses que empiezan este sitio de París tomando lo que son el perímetro, hay dos anillos grandes, y en este caso tomando el perímetro que es la periferique, que da vueltas a todo París, el anillo interior, creando problemas de tráfico, hay 15.000 efectivos de la policía francesa tratando de impedir esto, que es un delito también, obstrucción de la vía pública de los granjeros franceses que, ¿te acordás? Reportamos, creo que fue el jueves o el viernes, que el gobierno francés se oponía al acuerdo Mercosur y la Unión Europea justamente por los granjeros, los granjeros franceses dicen que corren en desventaja con respecto a países como Argentina, que tienen otros estándares de producción y otros costos, y que no quieren sufrir el mismo destino que sufrieron tantas industrias francesas en manos de los chinos, donde los chinos le copian algo, lo hacen a una décima del precio y la fábrica francesa termina cerrando y piden mano dura por parte del gobierno francés. La negación al acuerdo Unión Europea-Mercosur de Manuel Macron mostró un poco lo que es la política tratando de apoyar, pero ahora los granjeros toman las calles, va a haber incidentes, no tengas la menor duda, y prometen que el sitio de París dure hasta una semana potencialmente. Muy bien, vamos a seguir entonces siguiendo toda la semana esas novedades, Cristian, un placer como siempre. Abrazo. Y del frío europeo vamos a abrir un poquito la ventana, vamos a salir al calor, a la playa. ¿Cómo estamos?